Música Estamos en la esquina de la calle Serrano y Agüero aquí en San Miguel y ustedes ven el impresionante Badén que ya ha roto la calzada, estamos hablando de la calle Serrano estos reclamos los venimos haciendo desde hace un par de años a esta parte y no hay ninguna solución lamentablemente los vehículos hacen malabares para poder cruzar la calle Serrano es un problema bastante complicado debido a que por tratar de esquivar este cráter que se ha abierto aquí en este lugar hay riesgos de accidentes los que vienen por la calle Serrano y tratan de cruzar la calle Agüero se encuentran con este inmenso cráter lleno de agua estancada que corre por el cordón de la vereda de la calle Agüero la esquina está totalmente rota, cuarteada con filos de hormigón que parecen cuchillas los vecinos reclaman una urgente solución a este problema debido a que no es común, no es normal y que lo viene aquejando desde hace varios años a esta parte y todavía no se le ha dado ninguna solución nosotros desde Edición Central tratamos de ayudar alertando a quienes deben dar una solución a este grave problema que existe aquí en la esquina de Agüero y Serrano a solamente 10 cuadras del centro neurálgico de la ciudad de San Miguel en la esquina de Agüero